¡Sócrita! ¡Women donde esta! ¿Los saben qué pasó? Poner la mano atrás, y después la monta Abre la policía, caballero 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 un chino ya chico, mire mira chico ingresan acá arriba en el primer piso y rompen siguiendo las normas legales y encontramos al individuo las armas y esta siempre vista hay 3.57, 9 milímetros 11.25 3.80 2 pistolas la calibre 3.80 11 cartuchos intactos plomo encamisado totalmente apto para disparos intactos 203 gramos los placares de allá en esos lugares que me he montado esta bolsa que además de la marihuana compactada contenía gran cantidad de envoltorios 253 si no me equivoco todos embolsados 10 minutos 10 minutos 10 minutos 11 minutos ¡Colera! ¡Colera! 10 minutos